De buenas. 2013 a 2014. La clínica. 2012 a 2013. Interpretando a Sórcita para todos. 2009 a 2010. Huereja de mi vida. 2001 a 2002. Va de nuez en cuando. 2000. Coro de Televisitne y cero en conducta. 2000. Mariquita, la huereja, la huereja y algo más. 1998 a 1999. Volver a empezar. 1994 a 1995. Interpretando a Tina Las Solteras del 2. 1987 a 1988. Interpretando a Magui. Mi secretaria. 1985 a 1986. 1986. Salón de belleza. 1985. Cosas de casados. 1985. Más a prisa con la risa. 1984. Se vale. Conductora invitada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!